Veamos otro ejercicio en este mismo sentido, usando valles. En este caso, vamos a ir a otro ámbito, ya no el bursátil, sino a un ámbito de manufactura. En este caso, veamos qué es lo que sucede. Una manufacturera recibe embarques de piezas de dos proveedores. El 65% de piezas adquiridas provienen del proveedor 1 y el 35% provienen del proveedor 2. Como son piezas estandarizadas, podemos tener esa facilidad de adquirir a dos proveedores. Según la estadística existente, de las 100 últimas piezas recibidas del proveedor 1, 98 estuvieron buenas y 2 estuvieron malas. Tenemos ahí un dato adicional. En el caso del proveedor 2, históricamente, 95 piezas de 100 estuvieron buenas y 5 estuvieron malas. Supongamos que estamos en una planta y estas piezas se necesitan para hacer un cambio rutinario para mantener las máquinas de nuestra empresa calibradas. Supongamos entonces que aparece nuestro capataz y nos dice, tengo una pieza mala y no la puedo cambiar para hacer el mantenimiento de la maquinaria. A quien le reclamamos o a quien hay mayor probabilidad de reclamar y en este caso, cuál sería la acción para los siguientes embarques de estas piezas, de estos, en este caso, elementos necesarios para hacer el mantenimiento. A quien le tenemos que poner mayor énfasis o más cuidado en sus entregas, cuál es la probabilidad que provenga del proveedor 1 o cuál es la probabilidad que provenga del proveedor 2. Entonces, vamos a usar nuevamente nuestra hoja de Excel, para este caso. Y tenemos dos situaciones. Nos dicen inicialmente que el 65% de las adquisiciones siempre se hacen al proveedor 1 y que el 35% se hacen al proveedor 2. Entonces, acá tengo yo básicamente dos situaciones, proveedor 1 y el otro será el proveedor 2. 65% viene del proveedor 1, entonces vamos a decir que la probabilidad que venga de 1 sería de 0.65. Recordemos que las probabilidades se expresan de 0 a 1, no de 0 a 100%. Las posibilidades sí, se pueden expresar en porcentaje. Y, por complemento, el 0.35, vale decir, el 35% de las piezas vienen del proveedor 2. Listo. Adicionalmente, hay una condición. Que sabemos por dato histórico que de un determinado número de piezas, algunas resultaron buenas y otras resultaron malas, dependiendo si venían de 1 y de 2. Resulta que hubieron 98 piezas buenas y solamente 2 malas de los embarques del proveedor 1. Y hubieron 5 piezas malas y 95 piezas buenas que venían del proveedor 2. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es buscar la condición. Aquí la condición es no buscar las piezas buenas, sino buscar la condicionalidad en cuanto a las piezas malas. Evento y malas. En este caso. Malas. Listo. ¿Cuál es la probabilidad que la pieza sea mala dado que viene del proveedor 1? Nos han dicho que la probabilidad que la pieza sea mala es que solamente vienen 2, de un total de 100. Entonces, su probabilidad será de 0.02. ¿Cuál es la cantidad de piezas malas que vienen del proveedor 2? Nos dicen que de un embarque de 100 solamente 5, son malas. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que la pieza sea mala dado que viene del proveedor 2 es 0.05. Como en el caso anterior, la probabilidad conjunta es la multiplicación de estas dos. Y en este caso tendremos que esto es igual a 0.65 por 0.02. Esa formulación la jalamos al siguiente proveedor. Y aquí sabemos que aquí estamos calculando la probabilidad exactamente de qué. La probabilidad de que venga la pieza del proveedor 1. Del proveedor 1. Y que sea mala. Eso es lo que tenemos. En el otro caso, la probabilidad de que venga del proveedor 2 y también que sea la pieza mala. Aquí podremos hacer la sumatoria. Y sabremos, en este caso particular, que esto sería la probabilidad de que las piezas sean malas. Entonces, en un primer momento, viene el capataz y lo que tiene en su mano, ¿qué cosa es? La evidencia que nos trae es que la pieza está mala. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la probabilidad que venga de 1 o que venga de 2. Entonces, definiendo la probabilidad sería la probabilidad que la pieza provenga del proveedor 1 dado que la pieza, en este caso, es mala. Y lo que tendríamos que hacer es simplemente la parte sobre el total. Esto sería igual, en este caso, sería igual a 0.0130 entre 0.0305. 0.4262. Y en el otro caso, para hacer el análisis del proveedor 2, la probabilidad de que una pieza venga del proveedor 2 dado que es una pieza mala. En este caso, tendríamos que hacer el cálculo que es igual, que venga del proveedor 2, 0.0175 entre 0.0305. Y eso nos da la probabilidad del proveedor 2. Teniendo estos valores, nosotros podemos rápidamente direccionar nuestro reclamo o direccionar nuestra atención para futuros provisiones hacia el proveedor 2. Hasta que este proveedor mejore su calidad, no de servicio, sino de provisión de un producto que se encuentre en buenas condiciones.